Tú no quieres saber Cuánto anhelo tener Tu piel entre mis manos Escarbarte hasta el fin Y juntos conseguir Eso que deseamos Quiero sentir el calor Que emana de tu sed Y quemarme en tu vera Quiero sentir tu piel Y apagar con acción El fuego que nos quema Dame una noche nada más Una noche donde te pueda tocar Pueda sentir tu cuerpo Vibrando sobre mí Y aunque sea solo esa noche Morir y vivir Sé que quieres saber Lo que vas a sentir Y a vivir esa noche Quieres sentir el calor Que emana de mi ser Y quemarte en mi hoguera Quieres sentir mi piel Y apagar con acción El fuego que nos quema Dame una noche nada más Una noche donde te pueda tocar Pueda sentir tu cuerpo Vibrando sobre mí Y aunque sea solo esa noche Morir y vivir Entre mis manos mujer Te quiero tener Quiero besarte Quiero abrazarte Quiero sentirte Y acariciar toda tu mujer Entre mis manos mujer Te quiero tener Porque yo Yo necesito de tu cariño Yo necesito de tu pereje Entre mis manos mujer Te quiero tener Dame esa noche Divina mujer Eva Cúpido Te quiero tener Dame una noche más Una noche llena de placer Una noche que te haga sentir mujer Te quiero tener Dame una noche más Quiero quemarme en hoguera Quiero entregarte mi ser Música 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 Música